¡Aplausos! En mi corazón En esta noche tan fría Y tan mía Pero cuando se grite lo mismo Me ha visto Y por amar que quiero de alma Desecharla A mi lado La recuerdo para Caluca Solo Muy triste por la cena Triste por la canción Con tristeza De espera Sintiendo Rulliendo Por cajeta Por su olvido Y la llena de la bandera Perdido Como un duende Que en las formas En la luz En la luz Caluca Tristeza Hasta el cielo Se van por esto A llorar ¡Hey! Dos noches Está del estilo y el frío No se vaya a desglosar por la esquina Tengo de la casa de la arena De poco Luz de asfaltos con luz Por de pina Yo voy con un desgaste siempre, solo siempre, aparte, recorrande Las rocas caen sobre el charco de mi alma A los huesos cada vez llegado Un pisando en el tormento todavía pasa el viento Empujar, tomaré un calor Solo en vivo la sepa, este corazón tan sido Con tristeza de tapera, sintiendo tu miedo Porque aquella con su olvido era abierto en la botella Perdido, como un duende que la soja más Una boca y más la nombra Cada lugar de tristeza hasta el cielo Si no puede valorar